¡Hola amiguitos! Soy ValeQ! Hoy vamos a recordar una importante época de nuestro país, el inicio del siglo XXI. ¡Comencemos! Una vez finalizó el gobierno de Andrés Pastrana en el año 2002, los colombianos eligieron al antioqueño Álvaro Unribe Vélez como presidente, quien gobernó no solo por cuatro años, fue reelegido por otro periodo, por lo que su gobierno duró ocho años. Durante estos años se aumentó bastante el dinero usado en la compra de armamento, buscando luchar contra los grupos guerrilleros. ¡Vive Colombia! ¡Viaja por ella! ¡Vive Colombia! ¡Viaja por ella! También se buscó promover el turismo nacional a través de un programa llamado Vive Colombia! ¡Viaja por ella! El cual brindaba a los turistas rutas vigiladas por el ejército y la policía para garantizar su seguridad. Otro importante hecho durante el gobierno del presidente Uribe fue la desmovilización de los paramilitares, por lo cual a partir del año 2003 se iniciaron conversaciones con los máximos jefes paramilitares, buscando que estos entregaran las armas. Así nació la Ley de Justicia y Paz, por medio de la cual dejaron de ser combatientes más de 30.000 miembros de estos grupos. Sin embargo, este proceso fue fuertemente criticado, porque en realidad las víctimas de estos grupos al margen de la ley no tuvieron garantías de reparación. Además, se crearon las BACRIM, grupos conformados por aquellos miembros paramilitares que no quisieron desmovilizarse. Durante este periodo presidencial, la economía del país mejoró, como consecuencia del aumento de la inversión extranjera, gracias a ciertos beneficios que brindaba el gobierno a estas empresas, ya que existía mayor confianza por la seguridad incrementada. También nacieron programas como Familias en Acción y Familias Guardaosques. Este gobierno presentó ciertos aspectos negativos, que incluso hoy son objeto de discusión, como los falsos positivos, las chuzadas, el escándalo de agroingreso seguro, la parapolítica y otras situaciones de desplazamiento forzoso y de violación de derechos humanos. Una vez finalizó el periodo presidencial de Uribe, los colombianos eligieron por dos periodos consecutivos a Juan Manuel Santos, quien gobernó desde el año 2010 al 2018. Santos quiso iniciar una serie de conversaciones para firmar la paz con la guerrilla de las FARC. Por ello, en la ciudad de Cuba, durante los años 2012 a 2016, se reunieron representantes tanto del gobierno como del grupo guerrillero, buscando firmar acuerdos para que estos combatientes dejaran las armas y se reincorporaran a la vida civil. Fue así como entre el gobierno y las FARC se creó un documento llamado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y a través de un plebiscito en el año 2016 se pretendió la aprobación de este por parte de la ciudadanía. Pero en ese momento comenzó una dura campaña al favor del NO, campaña que resultó bastante efectiva, así que el gobierno del presidente Santos tuvo que buscar otra forma de aprobar los puntos negociados mediante el Congreso de la República. Y lo logró. Entre los avances durante el gobierno de Santos para nuestro país, podemos nombrar a una mayor estabilidad de la economía ante el supuesto fin del conflicto armado. También el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador y Venezuela, logrando en cierta manera un impulso del comercio con estos países. Sin embargo, una gran problemática durante este gobierno fue el incremento de cultivos ilícitos. Como pueden ver amiguitos, la historia es súper interesante y nos sirve para analizar el presente, basándonos en el pasado. Te invito a que continúes conociendo la historia de nuestro país amado. ¡Hasta la próxima! Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia.